Quiero gozar contigo tal vez, la vida es así, sin con tu pasión, la de vivir en tu corazón. Oye, no sé lo que pasa, quiero que vengas conmigo, quiero que vengas en mi casa, para que vivas conmigo. Quiero gozar contigo tal vez, la vida es así, sin con tu pasión, la de vivir en tu corazón. Quiero gozar contigo tal vez, la vida es así, sin con tu pasión, la vida es así, sin con tu pasión. Música 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 Música